Y ahora nos comunicamos via Skype con Asalia Solís, negociadora de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que se encuentra en Medellín participando en la Asamblea General de la OEA. Buenas noches, Asalia. Buenas noches, Carlos Fernando. Esta resolución que ha propuesto Canadá y que será sometida a discusión en la OEA, ¿es la única propuesta que existe sobre Nicaragua? ¿Tiene los votos suficientes para ser aprobada? Es la única propuesta que está a discutirse el día viernes 28 y solamente esa es la que está en este momento. Según entendemos, sí existen los votos para que se pueda aprobar. Simplemente, digamos, es un camino para una aprobación posterior, la aplicación de los artículos necesarios de la Carta Democrática que llevara a la suspensión de Nicaragua, pero no en este momento, porque se trata esta de una asamblea ordinaria y de acuerdo a la Carta Democrática, la suspensión de un país se produce únicamente en asambleas extraordinarias. Ahora, antes de este momento, se hablaba de la existencia de un plazo fatal, que era el 18 de junio. Ahora esto se extendería por tres meses de gestión diplomática más. Mientras tanto, en Nicaragua no se han restablecido las libertades democráticas. ¿Seguirá la alianza en la negociación? Mira, ese fue uno de los elementos que se dijeron ayer. Ayer una reunión de varios Nicaragua con distintos representantes de la OEA y se les planteó que esos tres meses era un exceso, que era innecesario cuando ya se había dado precisamente este plazo hasta el 18 de junio y todo lo que venía en fila en este mes. Esto es algo que todavía no está cerrado en los tres meses. Nosotros vamos a continuar planteándole a las delegaciones que están aquí, que a partir de la tarde van a estar cancilleres en esta reunión, plantearles la necesidad de que esta resolución tenga un plazo de menos tiempo, porque realmente nosotros llevamos ya 13 meses en esta situación. O sea, no es que estamos empezando una situación de conflicto, sino que llevamos 13 meses de conflicto en la que han habido crímenes de lesa humanidad que no deben ser olvidados por la comunidad internacional. O sea, ¿la alianza está planteando que se modifique esta propuesta en la que está proponiendo Canadá? ¿Decigen el tema del plazo y ese es el único punto? ¿Es decir, la alianza está de acuerdo con esa resolución o tiene una propuesta alternativa? Aquí estamos varios nicaragüenses de distintos sectores, estamos platicando varias cosas para ponernos de acuerdo y a partir de hoy en la tarde y mañana tendríamos reuniones con distintos cancilleres a los cuales les presentaríamos una propuesta más consensuada, no solamente de la alianza, sino de otros sectores que andan aquí como la unidad nacional, la diáspora o personas escarceladas que también están por aquí, que también tendríamos que con ellos terminar de conversar esta situación. Hoy por la tarde hay un evento sobre Nicaragua y ahí está previsto que estemos una buena cantidad de nicaragüenses y en las próximas reuniones que tendremos, haremos los planteamientos que consensuemos hoy. La semana pasada la OEA se pronunció de manera categórica sobre el incumplimiento del gobierno en relación a los acuerdos que había acordado con la alianza a finales de marzo. Hasta hoy el gobierno de Ortega se mantiene en un silencio total frente a esa posición de la OEA. ¿Ustedes como alianza han tenido algún contacto con los representantes del gobierno en esta Asamblea General de la OEA? ¿Se conoce cuál es su posición? Mira, nosotros no hemos tenido ninguna reunión con un ente del gobierno. Sabemos que andaba por aquí el señor Jensky porque lo vimos en el aeropuerto el día que salimos varios de nosotros y el día de hoy en el diálogo con sociedad civil no está Nicaragua presente. O sea, las asambleas generales inician con un diálogo con sociedad civil de todas las Américas y generalmente Nicaragua manda una delegación de bajo nivel pero el día de hoy está completamente ausente. No sabemos si más tarde ellos van a estar por aquí. Pero no está previsto que la alianza cívica se reúna con gente del gobierno aquí. Lo que está previsto es que se reúna con nicaragüenses que estamos participando en esta Asamblea General y cancilleres y delegados permanentes ante la OEA. Eso es lo que está previsto que hagamos. Ese comunicado de la OEA, de la Secretaría de la Organización de Estados Americanos como mencionaba, fue muy contundente y muy claro sobre el incumplimiento de parte de Ortega. Sin embargo, ayer se conoció una entrevista que brindó el secretario general Luis Almagro a un medio de comunicación colombiano en el cual habló de la voluntad de Ortega de cumplir. Y no solo eso, sino de que a diferencia del dictador venezolano Nicolás Maduro en Nicaragua, dijo Almagro, Ortega está gobernando, a diferencia del otro que estaría reprimiendo. ¿Cómo repercuten estas declaraciones del secretario general en el conjunto de los países que están reunidos en la OEA al distanciarse o contradecir el mismo pronunciamiento de su secretaría? Mira, ha sido de rechazo. No solamente los nicaragüenses que andamos por aquí, sino de distintos sectores de América Latina y de otros países que son parte de la OEA han rechazado esta situación porque es bien conocido que Ortega no está gobernando, sino que está reprimiendo. Es bien conocido que ya Ortega desde hace más de un año perdió la capacidad moral y política para gobernar en Nicaragua. Y aquí es bien conocido la situación de asesinatos que se cometieron, la cantidad de violaciones, de tortura. Y hoy en la sesión de sociedad civil se planteó por varias personas de distintos países la situación de exclusión y de represión que se vive en Nicaragua. Incluso ayer en un evento que había sobre la democratización en el país, un venezolano nos pidió disculpas porque decía que la situación de Venezuela muchas veces tendía a opacar la situación de Nicaragua y que ellos habían visto en lo que han conocido de lo que ha pasado en estos últimos 13 meses, la brutalidad con la que se ha reprimido al pueblo de Nicaragua. Realmente, si nosotros comparamos, vemos que en Venezuela la ciudadanía venezolana se moviliza. Nosotros lo que tenemos es el amargo recuerdo y el triste recuerdo de las más de 10 personas asesinadas el día 30 de mayo en aquella gran marcha que se hizo en el país. Ahora, esta actitud de alguna manera complaciente del secretario general con la dictadura de Ortega, ¿acaso no es una especie de intención o un mensaje para tratar de llevar a Ortega de vuelta a la negociación? Porque Ortega está ausente de la negociación en este momento con la alianza y con la propia OEA. Es posible porque hay algunas opiniones al respecto de que no necesariamente es una actitud complaciente, sino digamos táctica, que lo que había que tener presente es el comunicado de la OEA de hace dos días, tres días, en el que queda claro que hay incumplimiento, en el que deja claro que lo que en realidad ha ocurrido mayoritariamente son escarcelaciones y no liberaciones y que pues esto tenga que ver con esta situación. Pero de todas maneras, nosotros rechazamos esas declaraciones de Almagro porque eso es bien perverso, pues, por ponerse a comparar las brutalidades que han cometido entre Venezuela y Nicaragua. O sea, no vamos a caer en cuál es más brutal. Me parece una cuestión perversa, aunque sí entiendo eso que se plantea y otros sectores también aquí presentes en esta asamblea lo han considerado también. ¿Cómo valoran ustedes la correlación de los principales países latinoamericanos en esta asamblea de la OEA? Hasta ahora, específicamente, Estados Unidos y Canadá exclusivamente han impuesto sanciones individuales a los principales funcionarios del régimen. El resto de países del continente pues están encauzados en esta gestión colectiva de la OEA y ahora en esta gestión diplomática de últimos recursos. ¿Eso tiene apoyo, tiene el consenso dentro de la OEA? Pues la resolución tal como está tiene un cierto consenso, es decir, hay algunas opiniones en relación al plazo. No me quiero adelantar para decir qué países son porque estamos platicando con esos países desde ayer en la tarde para ver que el plazo sea menor y está previsto hablar con algunos países que se considera importante que presionen un poco más sobre la situación de Nicaragua y que, o sea, tomando el ejemplo de lo que ha sido las sanciones tanto de Estados Unidos como Canadá, también vean que la situación del país es ingobernable, que Nicaragua no tiene futuro político ni económico con Ortega en el poder y que la situación de gran cárcel del país es una realidad. O sea, que todos estamos sujetos a esa situación de represión y que hay que evitar unas situaciones de mayor calado de la que ya hemos tenido. Hay algunas opiniones sobre esto que consideran que efectivamente algunos países de América Latina deben mostrar una situación de mayor beligerancia. Ahora, el enfoque hacia la vía diplomática, como está planteado ahora en la resolución, a final de cuentas podría oxigenar políticamente a Ortega si no hay una presión nacional, si se mantiene el estado de sitio y el estado de excepción de facto. ¿De qué depende de que se restituyan las libertades democráticas y que pueda acompañar esta gestión diplomática una verdadera presión nacional, una verdadera presión cívica? Es fundamental, o sea, la presión nacional es fundamental porque nosotros sabemos que la presión internacional acompaña lo que podamos hacer a nivel nacional y por eso es fundamental que los distintos sectores del país que estamos en esta lucha por la democracia nos juntemos y hagamos movilizaciones que movilicen toda la voluntad de cambio que está bien impregnada en la sociedad de Nicaragua. Nosotros entendemos perfectamente que no podemos quedarnos solamente con las acciones y que debe haber una reacción a nivel nacional, una reacción generalizada a nivel nacional porque solamente recuperando nuestras libertades podemos movilizar una situación que nos lleve a un cambio a través de elecciones adelantadas, a través de la renuncia de Ortega, o sea, a través de otros procedimientos que impliquen un cambio democrático en el país. Gracias a Salia Solís, negociadora de la Alianza Cívica. Estaremos pendientes de la resolución que seguramente será aprobada el próximo viernes en la Asamblea General de la OEA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!